¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! 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 ¡Arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, jefe! ¡Gracias! ¿Cuál ángel? ¿Cuál ángel? ¿Cómo lo soporto? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora que se vende que le corte. Empecé a la mierda. Sí, sí, sí. Vamos a la mierda. ¡Hace vuelta el colo! ¡Hace vuelta! ¡Morrito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Solo! ¡No,верa, u스�! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Solo! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡¡Muchas estudias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale, dale! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Walk! ¡Gracias! ¡Gracias! Bahía ¿Está bien en las últimas las favorillas? ¡Vámonos! ¡Para Julián! ¡Girio en el cubano! ¡Sólete, loco! ¡Culián, caracal! ¡Vamos, vámonos naranque, vamos! ¡Vámonos naranque, vamos, vamos! ¡Cuidado, Julián! ¡Cuidado, Julián! ¡Cuidado, Julián! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Julián! Ahora soy mejor. Siempre dije lo mismo. ¡Aguate, corazón! No lo dejaron ir anoche, pero no importa. Por algo es. Por algo es. ¡Ey! Miren lo que se fija, la Gertrude. Este es peor que la Mirta Allegra. No, no, no. Toma el citado poco, lo he conmigo. Pero lo he conmigo en cual fue el miércoles. Tiene una corte, siempre la lengua en el culo. No, que no, cual fue el miércoles, lo creí. ¡Dale, mono, alargo, alargo, mono, dale! Deja de hablar, dirigí bien, che culiao. Deja de hablar, tata, dirigí bien. ¡Ey! ¡No, no, chasen, rato! ¡Ceble! ¡Fan de su amigo! 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 ¡Gracias! 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 ¿No lo cobraron? ¿No lo cobraron? ¿No lo cobraron? ¿No lo cobraron? ¿Ah? ¿Vos lo filmás? Sí ¡Uno, uno, uno! ¡Gracias! 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 porque a pesar de todo lo que he morido, si yo he estado a tu lado, que era el café río, es la cosa que tú vas a defender, que no vas a tomar el de tu piel, que no quitar a la gente que esté en tu otro lado, hazle el puso y le va a dejar el de tu piel, que no te voy a dejar porque te quiero guerra con chance. Hazle el puso y volverá. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Eso no hay cosa! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Todo pasa! ¡No la vez de casa! ¡Gracias! ¡ awak! ¡ ¡Eh! ¡Pero de aquí! ¡Bien! ¡Te he botado así! ¡Vená! ¡Vamos! ¡Todo deal! ¡Gracias, todo dime cuando damos! ¡Selaz! ¡Selaz! ¡Gracias! 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 DostGHURY ¡Dieste de cosa digo! Como que diste? Mira. ¡Gracias! 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 Se hace la cabeza de misuno ¡ bonds! Nuestro pinchos ¿Qué onda, Marquino? Hola, Marquino. Estaba mutando, me va a dar la sensación de calle. ¿Qué haces, Julio? No, 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 no. Yo te digo celulamia. ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Babullón! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Yo he pedido a Dios, que la larga me tenga diferente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Yo he pedido a Dios, que la larga me tenga diferente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Yo he pedido a Dios, que la larga me tenga diferente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. Un huevo y vaya al frente, para toda la alegría de la gente. «Curio, no se siente, voy a querer, nunca lo va a repetir, voy a voy a botar mi ser, que tenemos que ganar, que va a ser las pelotas, que es la huérta que me da, y la voy a ganar, que te hagan, que nunca lo va a pasar, que te dejan, que no te dejan, que no te dejan, Que le vamos a tener, y mi unicornio en el medio, que lo voy a tener, donde vas, siempre voy con vos, donde estás, siempre voy con vos, tu Dios, siempre te voy a tener, nunca lo va a detener. Que tenemos que ganar, que la banda está en el lugar, que nuestra abuela quiere ganar, y va a ganar. ¡Loco, no van a salir en el agua! ¡Dale! ¡Loco, no van a salir en el agua! ¡Dale, loco! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Nunca lo voy a tener, que la banda viene, el único que te vayó, que lo dejá ver, donde vas, siempre voy con vos, donde vas, siempre voy con vos, si buscan los cuenos, después te voy a tener, nunca lo va a tener, nunca lo vamos a tener, ¡Gracias por ver el video! 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 voy a la cancha tomando bichos pero van a ver no van a caer en la cancha y no estoy contigo, yo no vivo voy a la cancha tomando bichos pero van a ver no van a caer en la cancha para la que nos llevamos en el corazón para la locura más tremenda que se le unió porque tiene que no se puede explicar como fue la gran cuando estaban a caer en la unión cantando, aportando sabiendo que va a huelta en la unión cuando estaban en la unión de controlador, controlador que va a huelta en la unión y no estoy contigo, yo no vivo voy a la cancha tomando bichos pero van a caer en la cancha y no estoy contigo, yo no vivo voy a la cancha tomando bichos pero van a caer en la cancha lo voy a la cancha lo ol bonan y no estoy contigo, yo no estoy contigo, yo no estoy contigo, yo no estoy contigo, yo no estoy contigo ¡Gracias! 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 Ya ya, yo te sigo y no me importa nada, aunque gané tu piebra hasta esta ciudad, que te lo vale controlar. La naranja o todo mi canción, yo te llevo el miedo de mi corazón, y la vida, la vida, pues, en tu canción, todo, todo, la vida. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. ¡La encampada de la banda! La banda que nunca abandonó la edad de San sure. Saben que alองero con gente, voy a estar a su lado, Dejando que el coche ha dejado para la venta A mi hijo ha vencido a ver si la verdad No quiero dejar la vida A mi hijo me interesa una mierda que le da tu favor No quiero la bola que fue en el canto chico Con esta gente se va a manejar como siempre hicimos Y para encontrarle campeona en el circuito Me sube la mala y la mala y la madre Yo no lo sabía que el coche ha dejado para la venta La de la hija de los peces Yo no lo sabía que el coche ha dejado para la venta Yo no lo sabía que el coche ha dejado para la venta Yo no lo sabía que el coche ha dejado para la venta Yo no lo sabía que el coche ha dejado para la venta Yo no lo sabía que el coche ha dejado para la venta Yo no lo sabía que el coche ha dejado para la venta Yo no lo sabía que el coche ha dejado para la venta Yo no lo sabía que el coche ha dejado para la venta Yo no lo sabía que el coche ha dejado para la venta En medio de la cuna te lloré mi corazón Yo mi pasión, no sabré que el mío se sentía Por eso te si fuera, voy a estar en la casa Si tú la he hecho pierda, sabidón y juntada Yo te subí en toda la casa, yo te voy a adorar Si te voy a estar como vos, yo nunca lo he hecho Todo lo he hecho, no sabré que el mío se sentía Para el ayer, que la cuna te se va a bailar Para el ayer, que el ayer, que el mío se sentía Por eso te si fuera, voy a estar como vos, yo nunca lo he hecho Todo lo he hecho, no sabré que el mío se sentía Yo te voy a estar como vos, yo nunca lo he hecho Todo lo he hecho